qué tal familia bienvenidos y bienvenidas al nuevo let's play en esta ocasión traemos a all man journey es a estos pequeñitos juegos que traemos de vez en cuando al canal y que bueno todo lo que tenga que ver con un viaje y recordar esos momentos bonitos y tal que que te digas que estas cosas me encantan así que vamos a ver qué es lo que nos trae la canción me encanta me tiene loquísimo el estilo gráfico también como podéis ver es súper curioso o sea es tipo acuadella esta es fantástica de verdad estas pequeñas perlas que aparecen de vez en cuando supongo que lo que hay en la carta es lo que hace que dejemos nuestra pasible casita y la chamanda diseño ah vale 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 ya entiendo lo que tenemos que ir moviendo el escenario para él lo tampoco por ahora cuando por eso no es muy complicado sin que bueno para que nos sentamos despacito pero seguro que esto mola lo de vamos a darle esta pareja de enamorado viendo el lado de tercer me encanta esa cosa qué bonito el amor coño lo mejor del mundo ya sabemos que se enamoró en una fiesta de una chica preciosa me va a gustar lo tengo súper claro que me va a gustar bueno ponemos en marcha la canción me encanta la canción de verdad que me gusta y mucho bueno pues supongo yo que hay que ir al hotel no 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 bajamos el escenario vamos hasta aquí leo delito y supongo que puedo bajar esto con el resto vamos y así la escalera la escalera ya te va costando más eh hay gatete ven aquí que te agarice y te quieras no xxxV aparte sol셔서 ah no te vayas gatete gatete chico ni quiere me pues por si que se ha ido leo me gusta me gusta vale vamos a subir esto voy a por ti un catete a quererte y a realizarte mucho vale eh, quiero otra casita también ah, pero esta no hace nada bueno, vamos para acá que aquí no hay nada, ¿no? señora no, vale señora que mala leche coño que pasa aquí? ahora ahora hay un momento de gato gato maldita sea tu estampa en aquí y quiere me maldita sea supongo que ahora ah vale 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 ahora bien 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 vale es que tenemos que ir hasta aquí arriba vale pues vamos al hotel que es donde se supone que deberíamos de ir esto lo puedo parar pero no sé para qué no tengo eso muy claro porque si es que nos vamos a sentar ahí el perrete el perro el perro ha dicho que me ha dado en paz vale era el vale el músico va a decir cuando se toca la barbita así como yo que ya pintamos canas es cuando se va echadamente atrás y a caro así si lo que es la la por la de estas son geniales son como pequeñas hostales vamos a ver que nos depara vale vale entiendo que tendremos que venir aquí no entiendo que este para arriba vale y llega hasta aquí vale si tenemos que llegar a la escalera esta o sea a la carretera entiendo o no no sé ahí pues me han dado un buen tel de hecho con la tontería supongo que aquí y si ah vale no entonces para acá vale 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 supongo que tendremos que pararnos con vale tenemos que venir aquí entiendo ahí está fantástico por acá y a ver los compadres esta vez que es lo que nos dice ahí están jugando sus sus cartitas y ya está vale entonces esto aquí y vale vale si ello es eso nomás ahí eso es otra cosa siempre que viajéis hablad con todo el mundo hombre todo el mundo tiene algo interesante que decir vale 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 entiendo que vale entiendo que que viene aquí no entiendo no entiendo nada mismo es que lo mejor tengo que irlo acompañando yo algo estoy haciendo mal me ve o no porque esto no puedo yo vamos a suponer que es para acá vale entiendo que así que es por aquí esto no puedo yo si pues estas son cosas inamovibles y por acá no es vale vale no vale 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 pues no entonces tengo que venir por aquí y después dejarme caer esto entiendo vamos lo que yo no sé es lo de esto lo de él tampoco lo puedo mover pues entiendo que sí que donde va no vale no vale no vale hay algo así pues me tenía que sentar aquí super bonito buen regalo buen regalo aunque ella se le ve un poco de caldicilla enfadada no sé yo sé yo hasta qué punto eso le ha gustado ella me parece que lo de regalar un velero no no venga para bueno me 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 está empezando a dar un poquillo de cosilla esto como acaba que espero que acabe bien porque no me está gustando ni un pelo vale entiendo que tengo que ir al mar ¿no? vale entiendo que esto hay que hacerlo así entiendo claro ahí vale bien bien ramita caray y ahora ¿qué pasa? ahora este tengo que bajar y este ah claro tengo que venirme aquí y subir este claro pero no claro vale claro es que viva aquí bien bien ya hemos resuelto esto ahí y ahora venimos para acá vámonos abuelete y la banda sonora es mortal la banda sonora es súper suave encaja genial o sea más te dan te dan te dan muy buen rollo tío y vale tengo que venirme aquí bajo por aquí y me caigo aquí claro está ahí está y nos vamos al mar adiós 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 no 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 aquí vale esto no me podía hacer llamar nada marquito tampoco aquí y tampoco aquí así que nada nos vamos no sé es que tendría que llegar espérate no sé la que tengo que vale tengo que vale creo que tengo que llegar al barco tengo que venirme aquí y ahora cuando esté ahí ya pues no espera espera ahora ahora sí ahora sí y ahora qué pasará claro nada bueno vamos entiendo que tengo que sentarme aquí claro pero a ver qué el faro creo que tengo que entrar el barco la campana era era la campana me está gustando mucho el maldito juego tío me está gustando mucho tío eso pues tiene tiene alma tío tiene esa cosilla que muchas veces es por falta ¿no? un poco de alma un poco de corazón eso siempre está bien joder no todo es disparos y muerte y destrucción y lo que sé ¿no? pero bueno supongo que aquí ahí está hay que esperar el tren ahí con su con su mochililla su palo ahí está bueno a ver dónde nos lleva ah hostia vale 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 estaba aquí yo tan tranquilo ¿sabes? diciendo un momento contemplativo pero no hay que estar atento vale sube vale lo siento perdón no he sido suciente rápido venga vamos que llega ya soy un faller ahí ahí ya necesitaré el coño rollo esto vamos coño yo voy a poner aquí ahora más vigas que hostia vale sí aquí me habéis pillado vale está muy bien relajadito ¿sabes? esto que puedes jugar con una sola mano ahora que hoy no me me haré un cafelito coño ahora porque este juego apetece eso tomate un café un té no sé ahí estoy lo mismo algún té ahí yo yo llega ya que mañana algo bien vale que tal sea tu stop ¿qué pasó? ahí dirás que lo de la banda lo de la banda eso ignora eh eh pa' fliparlo tío ¿qué querés que te diga? ahí con sus dos caminillos si es que son apañados esta gente o sea pues voy a buscarlo tío voy a buscarlo de la banda sonora porque es que me gusta muchísimo eh súper tranquila súper relajada yo creo que te puedes poner para hacer cualquier tipo de cosa tío yo que sé está súper bien me cae fantástico este hombre lanzo el avión lo que sea es que a la gente que vive en la costa y que no y que en fin que el mar le cree que todos sus recuerdos todos sus recuerdos están siempre relacionados con el mar ¿no? así que que a mí me lo han tratado de explicar mucho 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 ese amor esa necesidad de mar pero claro yo que vivo en el interior lo puedo comprender pero no puedo llegar a ese ese cariño que le tienen a esa necesidad de no de del mar ¿no? y ahora ¿qué? vale ahora no se va y nosotros ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? o sea está claro lo que es para acá ¿no? no hay a tipo de duda ovejita vale ¿esto qué es? aquí nada ¿no? pita 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 ah vale es que tengo que ahora tengo que ir detrás de ella arreglándola venga pita pita venga venga vamos no no irse para ya me cago ahora ahora vale yo me vengo aquí y vosotros os vais para acá venga y yo me voy por allá vale ahí tenemos otro otro mirador aquí y ahí está fantástico venga vamos a ver es que que vemos aquí ¿no? ah ¿no puede? ¿por qué? no puede ah vale ah claro es que tengo que poner vale tiene que unir no había unido bien los puntos mmm 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 así es el el carguero que vayamos desentrañando la historia ¿no? mmm pero él está mirando al mar mmm 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 vale mmm bueno bueno vamos vamos a ver como ya va esto ya empieza a surgir esa cosilla y vamos a ver ha cambiado la música tela vale 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 te voy a venir hasta aquí se supone que... no, aquí debería de poder subir aquí, aquí y salto aquí ¿no? podré saltar, ¿no? entiendo yo ah, no, ah, claro no eh, ¿dónde vas? que no te veo uy, ¿dónde está? vamos a ver vamos a ver esta sí que es medio complicadilla, ¿eh? no te caes ahí pues entonces algo tiene que hacer con las ovejas, ¿eh? porque si no, no... se me queda claro se me queda claro no me queda claro bueno bueno puedo subir este no 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 voy a ver si subiendo esta no 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 vale, ya las tengo ahí, ¿y ahora qué más? pero es que a mí me... me extraña un montón que yo no pueda... mmm... ves que tampoco puedo... Y tampoco lo puedo subir más. ¿Qué pasa? mucha madre que te trago o qué torpe soy mucha tu tío qué mala vida más y pasa vale, ya estamos aquí, que eso es lo importante y ahora, claro, tengo que echar a las ovejitas para allá pero ahora no puedo, no puedo no, pues para allá no correcto, ahí vale, ahora sí ahora sí vale, va, va, mapita claro, yo que empiezo a pensar ya que se fue vale pues está aquí en, algo, está en una isla o sea que ahí va a por el barco, entiendo, ¿no? para que nos recoja algún barco, ¿no? se supone que estamos aquí ahora sí vale, ese era el detalle de los de el foco claro claro, lo que te he dicho es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo o su pasión o el mar, no sé ya lo iré moviendo o sea, que no sería que el tío no es intrépido, ¿eh? diseñado bueno, vamos a ver